Los saludos de la zona afectada, en el puente que comunica, como usted lo mencionaba, a los municipios de Roldanillo con La Unión. Esta quebrada que ustedes están observando fue la que socavó este puente, la quebrada La Unión fue la que socavó este puente, que hoy tienen comunicados no solamente a estos dos municipios, sino al departamento del Valle y al departamento de Rizaralda. Y es justamente una afectación al turismo, al comercio. Solo en el municipio de La Unión se mueven al día mil millones de pesos en temas de productividad de frutas y verduras, que por esta vía también se transitan, además de todo el tema turístico de esta región. Justamente nos encontramos con el alcalde de La Unión Valle del Cauca. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Bueno, ya está haciendo presencia justamente la gobernación del Valle, que ahorita hace un momento veíamos que la gobernadora estaba sobrevolando esta zona, junto con el director del INVIAS. ¿Cuál es la solicitud que usted le hace al gobierno nacional? Bueno, primero un saludo. Y la solicitud es que al Valle del Cauca sea un departamento muy afectado por la ola invernal, y esperamos el apoyo contundente del gobierno nacional para nosotros poder enfrentar esta problemática, que no es únicamente en La Unión. Vuelvo y reitero, hay muchos municipios del Valle afectados. Hoy, esta es muestra de esa ola invernal tan fuerte, tenemos afectado este puente que interrumpe la comunicación entre dos municipios, pero más allá de eso es el tema económico que se genera frente a una región que es muy productiva en torno al sector agropecuario y al sector turístico también. Mire, y es que no solamente en este lugar, alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero mostrarle en este momento que se encuentra la de las delegaciones del gobierno nacional y departamental. No solamente en este lugar se ha visto afectado, también en el sector de la cristalina, en Sevilla, donde hace ocho días la vía se hundió, y es justamente desde el INVIAS, donde ya están haciendo acuerdos con el gobierno departamental, para lograr justamente la recuperación y las obras que son necesarias, esto dijo el director encargado del INVIAS. En la vía de La Uribe, Sevilla, Caicedonia, Río Barragán, ahí tenemos una pérdida de banca saliendo del municipio de Sevilla, donde tenemos pérdida de unos 40 metros de vía, y el INVIAS va a cofinanciar, junto a la gobernación del valle, 2.500 millones de pesos para la intervención en ese punto, donde se va a hacer un muro de estabilización, y también el puente sobre el río Barragán, que comunica el valle del Cauca, con el departamento del Quindío, donde motivo de la socavación de una de las pilas del puente, se tiene una inestabilidad, allí tenemos que entrar a reforzar estructuralmente, y allí también vamos a cofinanciar con 500 millones de pesos. Mire, y es que justamente en este lugar, algunas personas de la gobernación del valle, de los grupos de convivencia y gestores de convivencia, están realizando esas guías para las personas que están llegando a este lugar, pero la concesión vías del Samán, ya ha hecho algunos anuncios respecto a los desvíos alternos, para las personas que vienen, o mejor los vehículos de carga pesada que vienen desde Buenaventura, pueden seguir la vía que conduce hacia Buga, tomando la doble calzada Buga, la Victoria Cartago, para los vehículos que vienen viceversa, deberán tomar la ruta La Virginia, Cerritos, tomando así la troncal de Occidente, justamente la troncal de Occidente, la que están solicitando, no solamente las comunidades, o mejor las autoridades, y el concesionario vías del Samán, que se tome para evitar pasar por esta zona que está sin acceso. Los vehículos livianos podrán desviarse hacia la troncal, que ya les había mencionado, a la altura de la glorieta de Roldanillo, y viceversa, a la altura de la glorieta del municipio de La Unión. También pueden hacer, desde todo el perímetro urbano de ambos municipios, pueden hacer este tránsito para evitar las congestiones en las vías. Por el momento, estamos esperando que aquí arribe la gobernadora del Valle del Cauca, quien ya hizo un sobrevuelo y que tiene anuncios también nuevos frente a los otros desvíos, o mejor, a las otras notas o las otras vías que están afectadas, y que requieren de atención por parte de la autoridad, o mejor, del gobierno nacional. Es la información desde la Unión Valle, desde este lado del puente, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias. ¡Gracias!